Ahora, la polémica se aviva para congresistas que de una forma u otra se han pronunciado sobre esta tragedia y que irónicamente se han beneficiado por contribuciones o dinero proveniente de la Asociación Nacional de Rifle o NRA. Por ejemplo, en un tuit publicado el día del terrible tiroteo en Parkland, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, dijo Hoy es ese día terrible sobre el que rezas para que nunca llegue. Sin embargo, se reveló que el NRA había aportado más de 3 millones de dólares a la carrera del republicano. Si hablamos de otro congresista republicano de Florida, hablemos específicamente de Mario Díaz-Balart, quien dijo en Twitter, indignado por este horrible actor de violencia en Parkland, mantengo a las víctimas y sus familias en mis pensamientos, a pesar de sus plegarias, sus palabras. Y lo que dijo en Twitter, el congresista también se ha beneficiado de dinero por parte de la Asociación Nacional del Rifle. La suma, más de 32 mil dólares. Ahora, del lado demócrata, también hay legisladores en esta lista. El congresista por Texas, Jean Green, dijo en las redes sociales sentirse triste por lo ocurrido en Parkland y que sus pensamientos y oraciones estaban con las víctimas maestros de familias afectadas. Paradójicamente, también se había beneficiado de contribuciones hechas por la misma asociación. En este caso, 47 mil dólares. Y, Javi, nos preguntamos por qué es tan poderoso Lena Ray. En realidad, tienen aproximadamente 5 millones de miembros alrededor de todo Estados Unidos. Solamente el año pasado, ellos donaron aproximadamente 54 millones de dólares a las campañas de republicanos y ahora el presidente Trump habrían donado aproximadamente unos 30 millones.